Hola, buenas, soy Antonio Cobos Domínguez, soy estudiante de doctorado de Ingeniería en Telecomunicaciones y soy el profesor que os va a dar el curso de CCNA 200-125. Vamos a hablar de un apartado muy importante en esta certificación y es el Routing, el Routing en el CCNA. Bien, ¿Qué es el Routing? El Routing básicamente es mover paquetes, obviamente paquetes de información a nivel de la red, a nivel de internet. Mover estos paquetes desde un lado a otro, es decir, desde una red a otra. Por ejemplo, yo quiero enviar un paquete desde mi casa hasta el ordenador de una familiar en Barcelona. Estos paquetes son los paquetes IP, claro. ¿Cómo llegan hasta allí? Bueno, pues sin el Routing no podríamos, porque es el fundamento que tenemos. El fundamento del Routing es enviar paquetes a través de redes. Vamos a ver un poco cómo surge el Routing. Bien, como todo, cuando se crearon los switches, dijeron, bueno, vamos a hacer redes conmutadas. Redes con muchos switches y con eso, pues, podemos hacer una red más o menos en condiciones. ¿Qué pasa? Esto está bien a nivel local, pero a nivel global, ¿cuánto de grande tiene que ser una tabla de direcciones Mac? Si yo quiero llegar desde, por ejemplo, desde aquí a Rusia. Ahí tiene que haber un switch centrado ahí, que tiene que tener una tabla de aprendizaje muy, muy grande para que yo pueda llegar a Rusia a través solamente del nivel 2. Entonces, es algo preocupante. Y todo eso sin contar de la difusión, que es el gran problema que nos encontramos en el nivel 2, en el nivel de los switch. ¿Qué pasa? Si no tuviéramos routers, como lo vemos aquí, o como el ejemplo que he puesto ahora mismo para Rusia, si yo mando una difusión desde mi ordenador, la difusión llegaría a todo el mundo si no hubiera routers. A todo ordenador de todo el mundo llegaría a mis paquetes de difusión. Y entonces sería una locura. Entonces, para eso se inventaron los routers, para cortar dominios de difusión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Obviamente, es una red que está muy mallada, hay enlaces porque teniendo conexiones directas entre todos los switch, ¿para qué vamos a usar el router? Bien, comentar que la mayoría de los enlaces que están ahí, que vemos que pueden tener un poco de redundancia, el spanning tree nos lo va a quitar, nos lo va a podar y obviamente vamos a tener que salir por el router. Además, de router para adentro es una cosa nuestra, de nuestra red local y no tendremos ningún problema. El problema está cuando tenemos que salir. Y por eso necesitamos un router, para que nuestra difusión no llegue hasta Rusia y para que las difusiones de Rusia no nos lleguen a nosotros. Por tanto, además del direccionamiento que nos aporta un router, que podemos ir en tres saltos de router en router a países bastante cercanos. Bueno, vamos a ver cómo funciona un router. ¿Qué tiene un router dentro? Bien, pues lo que tiene un router dentro es una tabla de rutas. Esta tabla de ruta me va a decir a dónde tengo que redirigir los paquetes que me van llegando en función de lo que tenga esta tabla. Por ejemplo, esta que vemos aquí, tenemos el router A y el router B y el router C. La tabla de rutas es del router B. Y vemos ahí cómo nos dice que todo lo que sea, todo lo que venga desde cualquier lado, me lo manda a través de la 192.168.1.1.1. Es decir, que independientemente desde donde me vengan los datos, mi ruta por defecto va a ser la interfal serial 000 del router B y me lo va a mandar al router A, que es la interfaz 1.1, que es el encargado que lo sacará a internet. Por eso es la ruta por defecto, porque si no se encuentra de red para adentro, lo manda hacia afuera, hacia internet. Es una de las grandes ventajas que tiene el routing, sin comentar la de cosas que podemos hacer con ello y la visibilidad de red que podemos obtener. Gracias a los comandos, a muchos comandos interesantes que hay en los routers de Cisco, sobre todo. Bien, vamos a ver un poco de VLAN Routing. ¿Cómo podemos enrutar la VLAN? Es decir, una VLAN, por definición, no me va a permitir conectarme a otra VLAN. Me refiero a un equipo que esté en la VLAN 10, como vemos aquí, no se va a poder conectar al equipo 2 de la VLAN 20. Al menos a nivel de switch, a nivel de red local, a nivel 2. ¿Por qué? Bueno, el router es el encargado de reenviar los paquetes en función de la VLAN y es el que tiene el poder para poder hacer el cambio de una VLAN a otra. Es decir, si yo mando algo por la VLAN 10, por ejemplo, yo mando algo del PC1 al PC4, por ejemplo, lo mando por el switch ese que vemos ahí, va al troncal y luego iría al router. El router sabe que todo lo que venga con una determinada dirección IP, pues lo va a mandar a una determinada VLAN o viceversa. Es decir, si yo tengo esta VLAN, pues lo mando por aquí. O si tengo esta IP, pues esta IP es para esta VLAN. Entonces, el router así es como me va redirigiendo los paquetes de una VLAN a otra. Si no tuviéramos un router, en la vida, el PC1 podría hablar con el PC2. En la vida. A no ser que es alguna mala práctica y algo que no se hace es que los puertos, que los enlaces que hay del switch S2 al PC1 y al PC2 fueran trunk. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque los trunk permiten transportar más de una VLAN, permiten transportar muchas VLANes. No obstante, cuando llegue, si yo mando un paquete del PC1 al PC2, va a salir con la VLAN 10. Y cuando llegue justo a la interfaz de la tarjeta de red del PC2, va a ver que tiene una etiqueta que no es la suya. Al no ser la suya, lo va a tirar directamente. Es decir, que pasará el switch, pero al ordenador no va a llegar. Bien, otras ventajas que tiene el routing. El routing estático, el routing dinámico. Vemos aquí un ejemplo de lo que sería el routing estático. El routing que yo digo a fuego. Que decimos, bueno, pues si yo quiero que vaya hasta aquí, pues va a ir por aquí con esta máscara y así. Y bueno, vemos una configuración bastante sencilla de tres routers. Pero vemos la increíble densidad de comandos que tenemos que introducir para que esto se pueda llegar a dar. Un enrutamiento estático sin comentar lo que es la gran cantidad de rutas que hay y que en el momento de que yo haga una red muy grande, se me hace imposible hacerlo todo estáticamente. Para ello necesitamos algo dinámico. Los protocolos dinámicos como es RIP o SPF son protocolos que enrutan en función a reglas. También vamos a ver el routing IPv6. Esto lo ha introducido un nuevo Cisco en el 200-125 y básicamente es lo mismo que el routing IPv4 pero con direcciones, las direcciones IPv6 que son de 128 bits. Y vamos a ver como dispositivos como los routers pueden llegar a tener hasta nueve direcciones IP. Claro, porque el IPv6 con los 128 bits que tiene, se dice que hay una IPv6 por cada grano de arena que hay en la playa. Entonces tenemos direcciones IP para dar y para regalar. Esto nos facilita las gestiones, las conexiones, las iteraciones a cambio de poner más IPs. Pero también toda esta cantidad de IP que puede llegar a tener un dispositivo, nueve en un router, seis en un dispositivo normal, pues nos permiten tener múltiples configuraciones y hacer muchas cosas con IPv6 de manera prácticamente automática. Sin comentar que una vez que se le va cogiendo la dinámica a IPv6, la parte de configuración es muy sencilla. Porque no tenemos que comernos la cabeza con la parte de segmentaciones de red ni máscaras, que es una parte que veremos y que es bastante tediosa a la hora de calcularlo y que IPs van. Bien, estos son los protocolos de routing dinámico que vamos a ver. O SPF, RIP e IGRP. Bien, aquí vemos un ejemplo de un protocolo dinámico. Y bueno, la verdad, es un poco así para que lo veáis por encima y de cómo van las diferentes áreas y cómo se enruta, lo que es enrutamiento. Esto ya es rizar el rizo, el enrutamiento del enrutamiento. Y la verdad es que suena bastante interesante. Yo, al menos, me parece una cosa muy chula. Por último, los vectores de distancia. Claro, si no enrutamos de manera estática, lo tenemos que enrutar de manera dinámica. ¿Cómo enrutamos de manera dinámica? De esta manera. Con los vectores de distancia. Bueno, hay otros modos, otros métodos, como están los protocolos de estado de enlaces, que es el ISIS, que lo que hacen básicamente es, en función de lo que te cueste ir de un sitio a otro, pues voy a enrutar a este porque es el más cercano o no. Y este, pues, básicamente es igual. Simplemente que, bueno, aquí todos tienen un coste de uno y se dice cuál es el que tiene más cercano y vemos cómo todos van formando sus tablas y se saben dónde tienen que ir de un lado a otro. No obstante, en el de estado de enlace, las tablas se intercambian. En los vectores de distancia no siempre es así. Pero en el estado de enlace, todo router sabe todas las tablas de los demás routers y sabe en qué posición a nivel global, es decir, como si ellos vieran desde arriba, en qué posición está cada uno de sus vecinos y cada uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que el routing es una de las partes más importantes de esto y donde más vamos a aprender. Y yo os animo a que os metáis en este curso.